¡Bien! Primeramente, quiero darles una bienvenida a la Cámara Internacional Intercontinental y también quiero darles mucha bienvenida a todos los peruanos. ¡Bienvenido a los peruanos, los peruanos, a la mano, los peruanos! Hoy es un día muy importante para nosotros. Quiero a todos visitar el nuevo Fonsum Honorario. Y tenemos muchos amigos del Perú que están acá hacia el sur. Mi amigo Jaime Castillo, mi esposa Juanita Jotés. Mi amigo Augusto Pieto y su esposa. Tenemos aquí también mi amigo Juancito Albites y su esposa. Y a la parejita que está acá teniendo al fondo Hola, ¿cómo estás? Y también a esta mesa de acá, estos peruanos de acá que hemos estado festejando lo del cónsul Ahí está Lino, ahí está el consejo Y está la pelirroja, la gringa inca, los pasos peruanos Bueno, lo que quería decir es que ha sido más maravilloso De la parte de los peruanos, tanta unión, tanto compatriotismo Disculpen, estoy muy emocionado También estoy con mis amigas, Empera, Cristina Y mire, todos los peruanos que están acá en este restaurante A Edwin, el empresario dueño de este restaurante, amigo mío Edwin, hola Así se sale, así se sale Pero aquí estamos con cinco años Acá en Chuta, que la señora me nutría Y lo tengo que apoyar Y arriba el señor y el cónsul, todos un aplauso ¡Bravo! Ahora sí ¡Vamos! 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 La L es el ejemplo, la L es el ritmo, la U de la Unión, yo me llamo Perú, fue mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores, te diría yo, yo también, yo también, me llamo Perú, Perú, fue mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores, te diría yo, yo también, me llamo Perú, fue mi raza peruana, con la sangre y el alma, pintó los colores, te diría yo, yo también, 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 yo también Con la sangre en el alma Pintó los colores de mi pa' de Dios Y yo también Y me llamo 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 Perú Con la sangre en el alma Pintó los colores Pintó los colores Pintó los colores de mi pa' de Dios ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!